Pueblo, pueblo, pueblo Con la base, me la juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, pueblo pa'l asamblea El pueblo defienda, la asamblea guerrea Con los estudiantes, pa'l asamblea Hombres y mujeres, esa es la idea Nuestros abuelos, pa'l asamblea Con compromiso, esa es la idea La juventud, pa'l asamblea De cara al pueblo, esa es la idea Nuestros indígenas, pa'l asamblea Unidos, Venezuela, esa es la idea Pueblo, pueblo, pueblo pa'l asamblea Con la base, me la juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, pueblo pa'l asamblea El pueblo defienda, la asamblea guerrea Pueblo, pueblo, pueblo Con la base, me la juego, esa es la idea La asamblea pa'l pueblo, pueblo pa'l asamblea El pueblo defienda, la asamblea guerrea La asamblea guerrea